En los foros de estudio Churubusco se filmó parte de la más reciente película del director Luis Estrada. La cámara de cine secuencias fue la única invitada al rodaje de La Verdad Sospechosa. He aquí el reportaje. Muy buenas noches Javier, te informo que esta mañana fue presentado en las instalaciones de la Policía Federal un grupo de narcotraficantes conocido como Los Bukis y que la autoridad presume son los principales operadores del cártel de Sinaloa en el Estado de México. Como parte de la investigación se decomisó un gran arsenal y una importante cantidad de droga No, ¿sabes qué? Corte, 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 perdóname, Laurita, que es que nadie nos va a creer que este suceso, los principales operadores de la zona de Los Bukis son más asesinos seriales que capos. ¡Rusy! ¡Rusy! Háblale a los de cárter, miren que los manden a otros extras, que esto ya me pusiste la vez pasada en un año. ¡Corte! Sí, pero creo que tendría que ser un poquito más arriba, ¿sí? O sea, tú no tienes pudor, o sea, casi como yo digo. Pruéganme, si la tengamos que hacer ocho veces, pero pues es que, ni modo, o sea, va. Es casi, casi como un alter ego. Es una película que, de manera muy irónica, muy crítica, reflexiona sobre el presente y nuestro pasado muy reciente. Se llama La verdad sospechosa. Es una película que habla sobre la relación muy perversa y sobre la que tenemos un resultado hoy muy presente, que es la relación que se establece entre los medios de comunicación, principalmente la televisión y el poder político. Mi nombre es Alfonso Herrera y yo interpreto a Carlos Rojo, que es un productor de televisión con ganas de escalar en esta pirámide de poder que existe en este país. Entonces él, como parte de la televisora, es requerido para ir a un Estado de la República, para ir a maquillar una situación o una crisis que está teniendo un gobernador en un Estado. Buenas noches, Javier, te informo. Muy buenas noches, Javier, te informo. El gobernador Carmelo Vargas. El gobernador Carmelo Vargas. Es capturado en imágenes exclusivas, recibiendo millones de dólares de un presunto narcotraficante en su propio... ...con sus propias oficinas de Palacio de Gobierno. Ruin. ¿Qué pasó, Ivana? Pepe, Pepe, ¿el señor Hartman? Sí, 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 dile que voy para allá. Tan, tan. Y ahí, y cuando hagamos el plano grande, desde ahí le vas diciendo... Lucy, me mandas el reportaje cuando lo termines. ¡Que quede bien! ¡Sí! Tiene mucho que ver por su temática, tiene que ver con las otras tres películas, La ley de Herodes, Un mundo maravilloso y El infierno. Uno de los personajes más importantes de la película, que es el de Damián Alcázar, es un hijo ilegítimo del Juan Vargas de La ley de Herodes, al que le prometió en su lecho de muerte que él se iba a consolidar o hacer realidad su sueño, que era llegar a la cúspide del poder. Y la película un poco habla de cómo este gobernador encuentra a su mejor socio en una televisora, y en otros medios de comunicación, para hacer realidad ese sueño de su padre, de llegar a la cúspide del poder. Creo que Luis lo que hace muy bien es generar como unas radiografías muy claras de cuáles son las situaciones actuales del país, y en base a eso, pues genera sus películas, y lo que sucede en el país es lo que va retroalimentando esta trama, y lo que ha sucedido. El principal motor que me llevó a hacer esta película, y reflexionar sobre lo que les acabo de contar, es el regreso del PRI. Cuando el PRI se fue, pues ocurrió lo peor que podía uno imaginar, que las cosas no fueron por el mejor camino, sino por el peor. Pero siempre pensé que eso nos podría llevar a lo mejor a un proceso de transición, a un proceso de alternancia, y no ocurrió. Sino que ocurrió mi peor pesadilla, que es que apenas fue un respiro para que el PRI se fortaleciera. Y la pregunta que yo me hacía es, bueno, si el PRI vuelve a ganar la elección presidencial, creo que me va a tocar ser testigo del momento en el que regresó, pero creo que ya nunca más me va a tocar ver el momento que se vuelva a ir. Y creo que eso fue importante para llevarme a hacer esta película. Toca un poco el caso de Polet, lo de la niña Polet de una manera diferente. Toca el caso de Florence Cacés. Entonces, hay muchísima tela de dónde cortar. Y por qué no decirlo también, la parte del 2012, las elecciones presidenciales, el impacto que tienen los medios de comunicación, en este caso la televisión, y de qué manera influyen en la sociedad. Salvador, ¿cómo se sienten después de todo lo que vivieron? Antes que nada, gracias por la oportunidad, Ricardo. La verdad es que tengo que reconocer que el secuestro de mis niñas ha sido de las experiencias más dolorosas y duras que han sucedido en mi vida. Pero lo que sí te puedo asegurar es que, a pesar de todo, el haber contado con el orgullo de tu televisora, con el decidido compromiso del candidato Carmelo Vargas, han hecho que se recupere la fe y confianza en el futuro de este país. Ok, gracias, otra vez. Bueno, el micro de aquí es como la vida real. Ok, stand-by. Corre, sonidos. Y... acción. Qué buena noticia. Seguramente será un éxito. ¿Les parece si antes de irnos nos comparten una probada del talento de nuestras futuras estrellas? Claro, 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 por supuesto. Venga. Luz. Formsport. Un, dos, tres, es... Escucha en mano la canción de Tagegui. Ya, e, canto alegre, e, espero, muevo, li, ya, ve, e, canto alegre, e, canto alegre. ¡Porque, pobre, pobre, es increíble! Pero, pobre, olvídense de eso. Pues estamos terminando la película, nos quedan muy pocos días, y la considero tremendamente positiva. Y uno de los elementos que ha jugado a favor de ese entusiasmo que puedo tener en este momento es mi relación con Luis Estrada, que ha sido soberbia. Prácticamente vemos la película con los mismos ojos, y creo que es un poco el sueño de cualquier y de todas fotografía que esté de acuerdo el director y el fotógrafo en lo que tienen que enseñar, en lo que tienen que mostrar, en cómo visualizar el contenido de la película. Javier ya había trabajado en México en Arráncame la Vida. Yo, por supuesto, a él lo conocí a través de su trabajo, creo que es uno de los grandes fotógrafos del mundo actuales, tiene películas importantísimas, ha trabajado con probablemente varios de los directores más importantes del cine contemporáneo, entre ellos Milos Forman, Woody Allen, Pedro Almodóvar, en fin, o sea, Víctor Erize, en fin. Y pensando en el tipo de fotografía que yo quería para esta película, pensé que era el mejor hombre, afortunadamente lo pudimos traer, y pues aquí está haciendo la película. Lo que nos motiva, el estímulo de todo director de fotografía es la historia, la historia que se va a contar, y me encantó la historia de La Verdad Sospechosa, y entonces no tuve ninguna duda y me apunté a la aventura. Luz. Gracias. Muy buena. La Verdad Sospechosa, no sé si será el título definitivo de la película, con todas me ha pasado que durante el proceso de escritura del guión y rodaje, se llamaron de una forma y terminaron llamándose de otra, lo que me ha ocurrido es que solamente hasta que veo un corte casi definitivo de la película, uno encuentra el nombre que realmente le queda a la película. Nada más por trivia, en el caso de la ley de Herodes, durante el proceso de producción se llamó La Ley y la Pistola, Un Mundo Maravilloso se llamó Un Hombre Ejemplar, y El Infierno se llamó 40 grados, o sea que en realidad quién sabe cuál vaya a ser el título final de La Verdad Sospechosa. La película es una coproducción y después de lo que les acabo de contar, les llamará la atención, entre los que está involucrado el Estado mexicano, Televisa a través del artículo 226 y Bandidos Films, que es mi empresa, que son los que pusimos los recursos para hacer la película. La Verdad Sospechosa se encuentra en edición y se estará estrenando en el 2014. Estaremos pendientes.